Mi hijo se despidieron de mí, me decían, te amo, papá, te adoro. Papá, donde quiera que yo esté, vas a estar conmigo. Cuando se despidieron de esa manera, ¿cómo era posible lo que estaba viendo? En ese momento, nadie, nadie lo puede ayudar a uno. Solamente hay uno y se llama Jesucristo. En ese momento, uno se puede esforzar, se puede... Yo me sentía loco. Bueno, buscaba en los hospitales, buscaba en los centros de salud. Nadie me daba información. Hasta que me di por vencido de que tenía que llegar a la escena del crimen. Cuando yo llego a la escena del crimen, veo a mi hija carbonizada. Ella estaba tirada en el asfalto con su chaleco, puesto que yo le había comprado el día de su cumpleaños. Todavía echaba espuma de la boca. Yo llegué y en ese momento, yo me tomaba la espuma de mi hija. Yo la besaba, la que le salía de la boca. Mi hija todavía estaba echando espuma. Veo a mi otro hijo con los sesos de fuera. Yo agarraba los sesos de mi hijo y se los echaba. Yo se los echaba, veía a mi esposa carbonizada. Yo no podía entender lo que me estaba sucediendo. No podía entender que había tanta gente que se preste para eso. En ese momento, yo caía, me levantaba. Yo caía, me levantaba. Hasta que llegó un momento de que realmente yo podía ver videos. ¿Cómo mis hijos intentaron a vivir? ¿Cómo fue que realmente mi esposa decidió dar la vida por la nena? ¿Verdad? Entonces, yo después tuve que partir a mis hijos en pedazos para meterlos en una bolsa. En la morgue no se percatan que estoy a la par de ellos. Delante de mí le meten el cuchillo a mi hijo. Yo, me dolía. Y me sigue doliendo porque yo sé que estaba muerto, pero es mi hijo. ¿Verdad? El de la misma de la funeraria viene y mi esposa, yo la reconocía en la morgue solo por los dientes de oro que tenía y la dentadura de abajo. Y cuando yo me descuido, un momento cuando la funeraria se hizo responsable, una que está aquí enfrente de pediatría, vino y se hizo responsable. Cuando yo me descuido un poco, a mi esposa ya le habían robado los dientes de oro. Puedo entender que el ser humano no puede ayudar, más bien le destroza más la vida a uno. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y qué pasó con los dientes de oro? Se los ha de haber tragado. Yo no podía entender que un muerto todavía tragara. ¿Verdad? Entonces, ahí realmente pude ver muchas cosas. Ya no dejé que tocar a mis hijos, empecé a quebrarlos en pedazos para meterlos en una bolsa. Yo empecé a quebrar a mis hijos, pegaba aquellos gritos y decía, yo los voy a, mejor a meter. Los metí en una bolsa que realmente eso me llevó un dolor tan grande. Un trauma bastante fuerte, porque cuando yo sufrí ese trauma, se me venían borbullones de sangre por la nariz, por la boca. Me salían burbujas de sangre en los ojos. Me salieron llagas en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Me salieron llagas. Yo con chaya me rascaba. Ya no podía más. Yo miraba, traté de mantener ocupada mi mente manejando el carro, no por trabajar, sino por mantener ocupada mi mente. Y podía ver a mis hijos sentados en el sillón por el retrovisor de atrás. Yo no podía llegar hasta que llegué a momento de querer, de suicidarme. Intenté varias veces de quitarme la vida. Vi de que no había solución. Subí hasta ladrones al carro para que me quitaran la vida. Pero Dios me dio una oportunidad de vida. Aquí estoy cada día soportándolo, porque cada día también se viven momentos más duros, porque uno los quiere tener a su lado, porque tanto tiempo se han ido. Pero lamentablemente ya no se puede. Ahora puedo entender yo que Dios le da la oportunidad a uno y fortalece la vida del ser humano. De la manera en que uno realmente, yo me decidí a morir, pero me decidí a morir en obediencia a Dios. Y eso me ha ayudado. Jorge Efraín, ¿cómo se maneja el perdón? Fíjese que el perdón se maneja de esta manera. Se debe de saber perdonar, porque para poder amarme yo, para poder verdaderamente darme a sentir que yo me quiero y que quiero al que esté a mi lado, tengo que aprender también a perdonar a los que me hicieron daño. Yo no anhelo que esas almas se pierdan. Al contrario, que vengan a un arrepentimiento, yo ya los he perdonado. ¿Verdad? Pero tiene que pedírselo al Señor y verdaderamente de corazón. Jorge Efraín, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por contarnos esta historia tan conmovedora, no solamente la historia que todos conocimos, sino esta, la historia que a usted le tocó vivir después de todo lo que ha ocurrido. Ese proceso de sanación, de perdón, de lucha constante, de enfrentarse contra usted mismo incluso, y de seguir adelante. Gracias y que Dios lo bendiga. Gracias, señorita. Bendiciones, le agradezco a usted por esta invitación muy especial. Bendiciones, que Dios le bendiga y a todo, a todo su equipo que está unido en este lugar. Muchas gracias. Así concluimos, amigos, con un show con Tuti. Gracias por acompañarnos y ojalá su corazón se quede lleno de fortaleza. Fortaleza que hoy, a través de sus palabras, estas personas nos han compartido un poquito. Hasta la próxima. Fortaleza que hoy, a través de sus palabras, Guatevisión presentó